El Ejército Y recortando las cabecitas y se mueven, es un tema, pero se hace. La ventaja de este edad es que da una composición mucho más natural, la luz es perfecta y todo funciona mejor si uno se toma el tiempo. La arena tuvo más tiempo de pensamiento y de tiempo de ir a stackear el lugar y todo. Entonces fue muy lindo, al haberla filmado también, el tema de llegar y decir, bueno, bloque uno, mueve al dos, y todo se movía y movías en el monitor que estaba todo calzando perfecto. Ah, qué lindo. ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva los pueblos libres del pueblo! ¡Viva! El campamento fue un momento muy simpático porque estábamos de noche, iluminados por el fuego y con los caballos yendo entre carpas y todo, ya se veía como que estábamos en la época. Estábamos creando algo muy interesante. El campamento fue un momento muy simpático porque estábamos en la época, ya se veía como que estábamos en la época, ya se veía como que estábamos en la época. El campamento fue un momento muy simpático porque estábamos en la época, ya se veía como que estábamos en la época. Hay una frase que me gusta mucho de Bergman que dice que su director de foto era mucho mejor que él, porque su director de foto podía hacer películas con otros directores, pero él no podía hacer películas sin su director de foto. Habíamos visto varios lugares posibles para lo que nosotros llamamos el gran plano del cruce de los Andes, donde veíamos infinidad de soldados llevando pertrechos, mulas y qué sé yo, y San Martín observaba desde lo alto. Y eso implicaba enormes complicaciones desde el punto de vista de la producción, de la logística, de las locaciones. Y en ese sentido fuimos a verlo con Leandro, fuimos a verlo con el jefe de locaciones, fuimos a verlo con los productores y nos dimos cuenta todos de que realmente era mucho más lindo, era mucho mejor, era mucho más fuerte, más impactante. Era lo que habíamos estado buscando y que habíamos encontrado a medias. Estamos intentando algo grande, sergente. El primer tiro, tirarlo como yo te dijera, apuntar el cañón, cuando ellos vengan andando, yo, como estoy casi llegando. Atentos, por favor, te escuchan allá al fondo. Los momentos más interesantes eran cuando, en medio de la batalla, los tiros, programar que los caballos vinieran, las bombas explotaran donde tenían que explotar, la gente se muriera en la sangre, aparecían estos amigos de Haití o de Senegal, y en un francés, muy cerrado, me preguntaban, ¿quién es San Martín? El hecho de que sea un equipo mixto, televisión y cine, mixto, y también podemos hacer publicidad, había mucha gente de publicidad, implicaba un riesgo, ¿no? Había mucho temor, si se quiere. Para la gente, entre publicidad y cine, hay como algo de fusión, que van y vienen, a veces no hay mucha respidez. Entre televisión y cine, generalmente hay. Y es como muy difícil, ¿no? Entre las dos partes, había como mucho temor que las cosas no funcionan, no suceden. La verdad que fue una experiencia espectacular, la verdad que fue espectacular, funcionó bárbaro. Para realizar una película como esta, hay que tener un equipo grande de producción, y ese equipo grande de producción lo tuvimos. Describir esta película con una palabra es difícil, porque es una película muy grande. La verdad que es una película de gran producción, como en el cine argentino, creo que desde los años 40 no se hacía. ¡Germ겠죠! ¡Adiós, soy albinos! ¿Dónde carajos está Solern? ¡Sinca будет altas gravedores, general! ¡Debería estar! Sus cálculos se los quiero en el culo Escúcheme una cosa y escúcheme bien Asolio se olvida de la alta guardia Me cruzo de esos montes y golpeo al flaco ¡Corra! Si no llega tiempo, deja usted el coraje de no regresar Pues no seré tan misericordioso como los godos Rodrigo no es una persona que toma un personaje Y lo interpreta Porque sí, o así, de una manera simple Sino que se dedica a investigar Y a profundizar Muchísimo En cada aspecto de ese personaje ¡Todos! ¡Vamos a aplaciar estos dos montes! ¡Para darles el costado! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Mi caballo! San Martín tuvo un camino y un recorrido muy sinuoso políticamente No está muy claro Porque él mismo creo que dejó pocas pistas de su pensamiento más íntimo a nivel político Sí lo comprendo a nivel espiritual creo yo El tema de la concepción de la patria grande y de lo vigente que hoy está eso Creo que es una cuestión de mucha vanguardia la que encaró San Martín como otros próceres sudamericanos de ese momento Es la responsabilidad más grande sin duda que tuve hasta el momento El problema es que ahora todo lo que venga va a tener esa hora poco Una producción hecha por dos canales públicos no podía estar orientado a otro tipo de ficción que no fuera realmente una de estas características Es una ficción histórica, una superproducción Es mucho más útil la mano que impone una pluma que la que impone un sable Usted debería saberlo ya Sí señor Pero yo no debo ponerme la voluntad de un hombre libre como usted Hacerlo con Canal 7, trabajar con el gobierno de San Juan Involucrar muchísima gente en un esfuerzo como esta película Para mí como director del canal es un orgullo y un honor Este tema nos pareció interesantísimo por todos lados Desde lo temático hasta la forma de trabajo Pensando siempre a futuro Pensando desde lo temático En un análisis de la historia argentina Y de uno de nuestros Del padre de la patria De San Martín Entonces bueno, era muy importante participar de esto Como argentinos tenemos que estar felicísimos Y que no todos los países nos tienden a tener referentes Humanos, verdaderos, de carne y hueso De la magnitud de San Martín La primera reacción fue decirle Bueno, yo estaba convencido que yo estaba loco Pero él estaba mucho más que yo Porque parecía un delirio absoluto pensar en la posibilidad de una película El proyecto de esta película es sin duda Como dar en el corazón de la universidad Pero nosotros no peleamos por cualquier libertad Sergente Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Recordarán de momento con orgullo Porque le dejaremos una tierra Vigna de ser vivida ¡Seamos libres! ¡Que no de mal en contra nada! ¡Que no de mal en contra!